Hoy es feriado, ¿cómo van a trabajar eventualmente? ¿Qué asistencia brindarán de acuerdo a las marchas que se susciten acá en Plaza 9 de Julio? La presencia de nosotros es como lo hacemos de manera habitual, ¿no? priorizando lo que es el orden que tenemos como política de gestión, también un trabajo de manera preventiva y fundamentalmente en el resguardo de la paz social dentro de este contexto democrático que llevamos adelante. Desde muy temprano se ha dado esta situación de que muchos abuelos, muchos adultos mayores salieron a la calle y no tenían conocimiento de que era un feriado nacional, no sabían por qué los comercios estaban cerrados, otras instituciones, así que les íbamos informando y esencialmente con el mantenimiento de las guardias de la municipalidad, no solamente lo que es la área de emergencia, el cementerio, la gente de tránsito, la gente de servicios públicos, porque el ritmo de la ciudad continúa y por eso la gestión municipal denota que tenemos que estar con el personal aquí. A pesar de su trabajo, el centro cívico municipal se encuentra cerrado. Se encuentra cerrado, sí, eso, ayer a última hora estuvimos comunicándole al personal, pero que tenga cada uno de los vecinos la tranquilidad necesaria, que ante cualquier tipo de situación, en los teléfonos del 105 están latentes y con los alertas respectivos.